En una ofensiva contra presuntos abusadores sexuales, la Fiscalía en Córdoba logró que jueces de control de garantías en procesos distintos enviaron a la cárcel a dos personas que de acuerdo a sus responsabilidades se les imputaron los delitos de acto sexual con menor de 14 años y acceso a carnal abusivo con menor de 14 años. Los hechos en materia de investigación se registraron ambos en la ciudad de Montería y en el primer caso afectó a un hombre de 48 años que al parecer desde el año 2020 hasta el 2023 abusaba sexualmente de la hija de su prima. Labores de policía oficial permitieron establecer que las supuestas agresiones ocurrieron cuando la menor tenía 8 años de edad en una finca donde el hoy implicado la llevaba a pasear y que iniciaron con tocamientos inapropiados. Se determinó que al tiempo después bajo amenazas también la había accedido carnalmente en reiteradas ocasiones. En un segundo proceso también fue asegurado un padrastro que al parecer abusó sexualmente de la hija de su compañera sentimental en el barrio Villa Melisa. De acuerdo con la investigación los hechos iniciaron con actos de ídole sexual cuando la menor tenía 8 años y se sustituyeron con acceso carnal violento hasta que cumplió los 14 años. Se presume que el hombre de 49 años se aprovechaba cuando la madre de la víctima salía a trabajar para realizar vejámenes sexuales y la amenazaba a atentar contra su vida. Los procesados que fueron capturados por la Policía Nacional no aceptaron su responsabilidad en los cargos que se le imputó por parte del ente acusador.